Ramillete de canciones, éxitos inolvidables, en la voz de nuestra reina de reinas, Anitta Santibáñez Inocente Palomita Inocente, tierna Palomita ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Algún mal pago te ha abrandado? ¿O te han cortado tus alitas? ¿O te han cortado tus alitas? Entregaste tu fiel corazón, a quien no supo quererte Más no te acuerdes de tu pasado, forma tu nido aquí en mi pecho Forma tu nido aquí en mi pecho Inocente Palomita Jugaron con tus sentimientos Se burlaron de ti Ay, vida Y seguimos Cantando Cuando se unan nuestras almas, nadie podrá separarnos Por más ingrato fuera el mundo, con más cariño florecerá Con más cariño florecerá Quiereme linda Palomita Si no soy tuya, no soy de nadie Quiereme linda Palomita Si no soy tuya, no soy de nadie Ahora sí Y nos vamos Andahuaylas A Bancae Como se goza Por todo el sur del Perú Y nos vamos al Cusco Y a Pamba Ajá La gente linda de espinar Siguani Anda Como se goza Eso Ahora Baila Baila, baila, baila Goza, goza, goza Somos Azúcar Show Qué bonito nos movemos Nos gozamos Cómo te bailas Éxito Inolvidable Inocente Palomita Inocente